Enhebrar la aguja es pasar el hilo por el agujero de la aguja. Para ello necesitamos una aguja, hilo y unas tijeras. El hilo se compone de hebras, con el tiempo y con el uso se van abriendo. Por eso es importante que esté recién cortado para que pase bien por el agujero de la aguja, tal como veis aquí. Vamos a hacerlo otra vez. Pasamos el hilo por el agujero de la aguja. Una vez dentro, tiramos de él. Listo. Ya tenemos la aguja enhebrada. Perfecto. Ahora tenemos que hacer el nudo. El nudo se hace para que cuando comencemos a coser, el hilo quede sujeto. Para ello tomamos uno de los extremos con los dedos índice y pulgar. Estos dos, los de dar el visto bueno. Exacto. Tomamos el hilo, le damos una vuelta alrededor del dedo índice y los sujetamos con el dedo pulgar. Ahí, bien fuerte. Con el dedo pulgar, enrollamos el hilo hasta sacarlo del dedo índice. Así. Y ahora tiramos. Ya está el nudo hecho. Ya está el nudo hecho. ¿Lo veis? Ahí está el nudo. Vamos a hacerlo otra vez. Tomamos el hilo con los dedos pulgar e índice, le damos una vuelta alrededor del dedo índice y lo sujetamos con el dedo pulgar. Con el dedo pulgar, enrollamos el hilo hasta sacarlo del dedo índice y luego tiramos. Ahí está el nudo. Muy bien. Ya tenemos la aguja enhebrada y el nudo hecho. Podemos comenzar a coser cuando queramos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.